Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos, salen prisas a verdad Las locuras, que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez, así de poco Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que quería Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró No busco, no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre, no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro, estabas sola